Señor licenciado, gobernador del estado de Nuevo León, profesora Margarita Martínez López, presidenta municipal de Escobedo, diputado Gregorio Hurtado, presidente de la mesa directiva del congreso del estado, magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del tribunal superior de justicia, señor Dave West, presidente y CEO de Hershey Company, distinguidos directivos de esta compañía, bienvenidos todos, señor general Guillermo Moreno Serrano, comandante de esta cuarta región militar, honorables miembros del presidium, distinguidos invitados especiales, legisladores, diputadas, diputados, senadores, amigas y amigos, trabajadores, ingenieros de ejercicio, amigas y amigos. La verdad, primero quiero felicitarlos por esta magnífica planta, esta magnífica fábrica. Hicimos un recorrido más o menos rápido, pero muy completo por sus instalaciones y verdaderamente se antojan los chocolates. Se ve que están estos con amor, ¿no? Y me da mucho gusto porque estoy convencido de que la inversión es fundamental para promover el crecimiento de la economía y generar empleos. Si hubiera alguna palabra poderosa, mágica, diría yo, para cualquier economía, es precisamente la palabra inversión. Inversión pública o inversión privada, inversión nacional, pero también inversión global. Estamos decididos a convertir a México en un lugar para invertir, en un lugar para progresar, en un lugar para tener éxito. Y por eso le damos la bienvenida a compañías como Hershey o como Lenovo, donde estuvimos hace un momento y que generará aquí en Monterrey, computadoras de calidad. Y desde luego me da gusto el estar en esta gran empresa que tiene un compromiso y un esfuerzo diario, no sólo con millones y millones de clientes alrededor del planeta, sino con México, donde se ha establecido ya desde hace muchos años. Quiero darle la más cordial bienvenida a los directivos de Hershey, felicitarlos por esta nueva inversión, que como bien ha dicho el gobernador de Nuevo León, refleja la confianza que tienen empresas globales en México, y también la enorme ventaja competitiva que tiene nuestro país, por su posición geográfica, por la calidad de su gente, de sus trabajadoras, de sus trabajadores, por las condiciones de acceso a mercados de todo el mundo, ya más de mil millones de consumidores a través de acuerdos de libre comercio, uno de ellos, desde luego, con el mercado fundamental del mundo, que es la economía de Estados Unidos. Así que felicidades por esta muy buena decisión de negocio, porque invertir en México es una gran decisión. Sabemos que Hershey's es una compañía líder de gran tradición de producción de chocolates en Estados Unidos, que ha brindado alegría a miles de personas alrededor del mundo. Me alegra además porque esto es muy significativo, dado que México es el lugar de origen del cacao, el que una de las empresas chocolateras más importantes del mundo se establezca o amplíe sus inversiones en México, pues es un poco una vuelta también a los orígenes. Este ejercicio ha llevado durante más de cuarenta años dulces a los hogares mexicanos, desde luego chocolates de calidad, pero no solo chocolates, y como aquí lo ha mencionado el señor West, su éxito se debe a la gran capacidad de innovación de esta empresa, a la capacidad de adaptarse a los gustos y a las preferencias de la gente, a la capacidad de seguir evolucionando conforme se transforma la economía global. Por eso es una gran noticia que esta empresa decide emprender en México un proyecto clave, que estoy seguro va a ser determinante para el éxito de Hershey en un mercado que si bien puede pasar en estos momentos por una situación compleja, difícil, dada la recesión económica en la economía mundial y en los Estados Unidos, todos sabemos perfectamente que los ciclos económicos están delimitados en el tiempo, que hay épocas de auge, hay épocas de recesión, pero que a final de cuentas la tendencia de las economías en el mediano y largo plazo es creciendo, seguirá creciendo el mercado de consumo en Estados Unidos y en el mundo, seguirá creciendo el mercado de consumo de dulce, de chocolate en Estados Unidos y en el mundo, en México también desde luego, y la clave es tomar las decisiones oportunas y adecuadas con esa mirada de largo plazo. Por eso me agrada que en la estrategia global de esta gran empresa esté presente México y los mexicanos. Con la puesta en marca de esta fábrica en Escobedo, Nuevo León, se van a producir chocolates que se distribuirán fundamentalmente en el mercado de los Estados Unidos de América. Colombia, esta obra representa una inversión enorme, trescientos millones de dólares, y que una vez se opere a toda su capacidad, va a generar alrededor de mil ochocientos empleos para nuevo leonesos, para nuevo leoneses, para mamás, para papás, para familias de mexicanas y mexicanos. Y calculamos que probablemente tres empleos indirectos por cada uno de los empleos directos, así que estamos hablando de una cifra superior a los cinco mil empleos en esta región. Eso verdaderamente me da mucho gusto. Con esta inversión, que en pesos supera los cuatro mil millones, no sólo se fortalece al sector manufacturero, sino que también se consolida a México, como un eslabón estratégico para producir y exportar al resto del mundo. La verdad es que es una gran oportunidad el poder invertir en un país con mano de obra hábil, una mano de obra joven, muy competitiva, como son las trabajadoras y los trabajadores mexicanos de ejército. Competir a precios, producir a precios muy competitivos, con precios competitivos, no sólo en mano de obra calificada, sino también en costos de logística, porque al final de cuentas, el mercado fundamental está a unas cuantas horas, a unos cuantos kilómetros de aquí, en Estados Unidos, y a la vez tener acceso directo y sin aranceles a ese mercado más grande del mundo. Nosotros queremos promover a México como una plataforma logística clave para la economía global, porque tenemos acceso no sólo a los Estados Unidos, sino también tenemos la fortuna de contar con litorales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, tenemos acceso directo e interconectado al mercado asiático, al mercado europeo, a la propia América Latina, y eso le da una singular ventaja a México como un nodo, un eje estratégico multidireccional en esta economía. Y gracias a ello, por ejemplo, el sector de las manufacturas en México se ha expandido. Tan sólo el año pasado, las exportaciones manufactureras crecieron más del 5% respecto a 2007 y representaron cerca de 231 mil millones de dólares, 231 billones de dólares. Es por eso que el gobierno va a seguir apoyando de manera decidida las inversiones productivas, como la del sector de manufactura, que generan empleos para los mexicanos tan importantes, especialmente en momentos como estos, en las que el mundo atraviesan por una situación difícil. Y como bien lo saben los inversionistas, y ya lo comentaba hace un momento, las ventajas comparativas de México se van a hacer cada vez más claras en la medida en que sea más global la competencia internacional. La posición geográfica estratégica del país, la red de tratados comerciales internacionales, la mano de obra altamente capacitada, yo le pondría un valor agregado a estas ventajas. La visión, la determinación, la voluntad del pueblo y el gobierno de México de construirnos un futuro más próspero, un futuro más justo, un futuro en donde México verdaderamente pueda transformarse en esta economía competitiva y generadora de empleos que queremos. De estas ventajas también cuenta la voluntad que tenemos los mexicanos, y desde luego el gobierno, para impulsar una transformación integral de nuestra economía, para hacer las reformas que requiere el país, para reformar a fin de solucionar problemas que muchas naciones aún no han podido solucionar. El problema de las pensiones de los servidores públicos, el problema de la propia recaudación, el problema de la producción en el sector energético, el problema o la transformación de nuestro sistema de justicia y muchos, muchos otros. Estamos decididos a convertir a México en uno de los mejores lugares para invertir en el mundo, y por eso estamos trabajando en el país. Estamos trabajando, por ejemplo, para promover una transformación profunda en el aparato productivo nacional, a través de reformas estructurales como las que ya he mencionado. Estamos trabajando para reforzar el gasto del gobierno en rubros que eleven la competitividad de la economía, su productividad. Por eso, por ejemplo, estamos trabajando para proveer de garantías a través de la banca de desarrollo que impulsen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del país. Sabemos que hay una restricción de crédito en el mundo, y sin embargo, en México queremos que las pequeñas y medianas empresas sigan trabajando y sigan contando con crédito. Por eso hemos creado el Fondo PYME, que garantiza a través de la banca de desarrollo que haya crédito para las pequeñas y medianas empresas del país. Puedo decirles, por ejemplo, que tan solo para Nuevo León, el Fondo PYME ha establecido garantías para dotar hasta 2.500 millones de pesos de crédito para las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, disponibles este mismo año de 2009. En segundo lugar, estamos impulsando el programa de infraestructura más ambicioso en la historia del país. Estimamos una inversión pública y privada para México este año de casi 600.000 millones de pesos. Una cifra sin precedentes. Esto nos va a permitir transformar a nuestro país en esto que he mencionado, una plataforma logística de clase mundial, a fin de que cuente con las fronteras, con los puentes, con los puertos, con los aeropuertos, con las carreteras, con las vías térreas que eleven la competitividad de la economía. En tercer lugar, estamos enfrentando y enfrentando con determinación los problemas del país, entre otros, el problema de la delincuencia y el crimen organizado. Y lo estamos haciendo precisamente para preservar el Estado de derecho en nuestro país. Porque nuestro objetivo es consolidar a México como un país sin ley. Un país que cuente con las mejores condiciones de seguridad para las madres, para los padres de familia, para sus hijos, pero también para las inversiones establecidas en nuestro país. En cuarto lugar, estamos impulsando y impulsando con acciones concretas un mayor intercambio comercial con mercados de todo el mundo. Ejemplo es el programa de simplificación del comercio exterior, que extiende los beneficios del comercio internacional, no solo a algunas empresas, sino a toda la planta productiva del país. Ahí hemos impulsado, por ejemplo, programas muy importantes, como el programa maquilador, que ya se ha mencionado, o también el programa para la disminución de aranceles, a fin de que empresas como Hershey's puedan contar con insumos competitivos que mejoren la calidad de sus productos y la competitividad de sus marcas a nivel internacional. El objetivo, pues, amigas y amigos, es muy claro, seguir impulsando las mejores condiciones de negocio en México para que cada vez más proyectos de largo plazo con visiones estratégicas, como el que arrancamos hoy, una de las plantas de chocolate más importantes, estoy seguro, no solo de Hershey's, sino también del mundo, que se realicen aquí en nuestro querido México. Amigas y amigos, frente a este entorno económico internacional adverso, el gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales, han tomado y vamos a seguir tomando todas las acciones necesarias a fin de proteger el empleo y el ingreso de los mexicanos. Sin duda, la decisión de inversiones de grandes empresas como Hershey's refrena la confianza que existe en nuestro país para hacer negocio. Lo de ello es que en los últimos días, en las últimas dos semanas, he hecho anuncios de inversiones que suman casi 500 millones de dólares en industria, tan solo en la industria aeronáutica en el país. Hoy en Monterrey estamos arrancando dos proyectos que suman más de 340 millones de dólares. Tenemos proyectos en cartera que se están consolidando en México y esto debemos respaldarlo con una decisión de mejora y de trabajo de todos los días. Sé que los inversionistas cuentan con el talento de nuestra gente, con el talento, con la calidad, con el compromiso y yo diría con el amor al hacer chocolate de los trabajadores mexicanos que es la clave del hecho. Tenga la certeza también que el gobierno federal va a seguir impulsando todas las acciones necesarias para garantizar las inversiones en México y para atraer estas políticas a fin de que generen empleo y más empleo en favor de las familias mexicanas. ¿Sabe Nuevo León? Que estamos con todos apoyando a este gran Estado. ¿Sabe Nuevo León? Que cuenta con el apoyo firme, decidido y sin titubeo del Presidente de la República para enfrentar sus problemas y sus desafíos. Yo quiero felicitar nuevamente a los directivos, a los inversionistas, a los trabajadores aquí presidentes de Jersey por este gran logro. Los invito a seguir trabajando muy, muy duro para tener el mejor producto que haga exitosa esta empresa establecida hoy en Escobedo, Nuevo León y que entre todos sigamos construyendo el México que queremos. Un México que trabaja y que a base de trabajar prospera. Un México que tiene éxito. Un México ganador que se integra por empresas también ganadoras que saben hacer su trabajo. Un México que no se arredra ni flaquea ante sus problemas. Un México que no solo compite en un mundo global, sino un México que gana. Un México más justo, donde todas las mexicanas y todos los mexicanos verdaderamente podamos vivir mejor. Enhorabuena Escobedo. Enhorabuena Nuevo León. Enhorabuena México por esta gran planta que hoy arranca y estoy seguro, con mucho éxito, sus operaciones en este lugar. Felicidad.